Recta, tangente y normal. ¿Tú has dado esto, Raúl? ¿Todavía no lo has dado? ¿Has dado las derivadas? ¿Has terminado el tema de las derivadas? No, estamos con la representación de derivadas. La representación de la información y eso. Y nada... ¿Hasta esto? Miguel Ángel, yo tengo una función, ¿vale? Pues la recta tangente es una función en un punto X0 en una recta que la toca en ese punto de forma tangencial. Una cosa que te va a servir para el año que viene o va a servir mucho es saber que el punto este es tanto de la recta tangente como de la función. Y ya os acordaréis el año que viene. ¿Cómo se calcula con esta fórmula? Me da igual como la hayáis visto en clases. En mi clase se ve así. ¿Vale? ¿Te la sabe ya, no, Miguel Ángel? ¿Una boa? ¿Una boa? ¿Usted la sabe ya, no? ¿Y no la copias? ¿Te la sabe ya o qué? Es mejor, eh. Es que me andaba ya. No le hice de Pedro Sánchez, por favor. ¡Que Pedro Sánchez a Abraham Mateo! ¡Pedro Sánchez a Abraham Mateo, eh! ¡Oh, cuidado! Yo no voy a votar Abraham Mateo. ¡Qué miedo es por ti! ¡Uy, que se ha parado ahí! Esto va a ir mal a la barba, ¿eh? ¡Venga, piedad, eh! ¡Sal, sal ahora y diles a los zapateros! ¡Venga, guapo! ¡Venga! ¡Yo soy de Vox! ¡Yo soy de Vox! ¡Pedate, no me pongo la de la de tu coche! ¡No me pongo la de la barba! ¡Venga! ¡Mire, Ángel! ¡Hay! Cuatro pasos para hacer la tangente. Si te dan la función, por ejemplo. Si te dan esta función. Te tienen que dar la función y un punto. Decidme un punto. El 2, por ejemplo. Tienes que calcular una, dos y tres cosas. ¿Vale? Primero. Calculo f de x sub cero. ¿Vale? Entonces, aquí tiene que hacer f de 2. Que sería 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 4. 2. ¿Vale? Si, lo que es que tú no puedes votar. Estas estudias ya. Tú no te puedes votar. Venga. ¿Vale? Luego hago la derivada. Calculo. Calculo f prima de x sub cero. Que en este caso sería. 2x menos 3. ¿Vale? 3. Esto está mal. Calculo f prima de x, no f prima de x sub cero. Ahora sí. Calculo. f prima de x sub cero. Que sería. F prima de 2. Que sería sustituir 2. Y da 1. Y sustituyo la fórmula. Si la fórmula es. Igual a f de x sub cero. Más. F prima de x sub cero. Por x menos x sub cero. Pues aquí nos quedaría que y es. F de 2. 2. Más f prima de x sub cero. Que es 1. Por x menos x sub cero. Que es 2. Y queda. ¡Hostia! Que casualidad. Igual a x. ¿Habéis dado la interpretación geométrica de la derivada o no? Pues la derivada es. Os voy a dibujar esta. Esta es una cosa así. Y da esta recta. Pues la derivada. Es la pendiente de la recta tangente. Repito. La derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué era la pendiente? El numerito que había delante de la x, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué numerito que había delante de la x? F prima de x sub cero. Es m. M. ¿Vale? Sí, viene. Búscalo. Tú verás cómo viene. Bueno, vendrá en el tema siguiente. Aplicaciones de la derivada. M. M. Esto es dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Oye, voy a mandar una que hace a Miguel Ángel luego. M. I'm a living in a box, living. I'm a living in a cabot box. I'm a living in a box, living. No lo has escuchado, ¿no? Tiene que mandar. Para hacer un vídeo de campaña. I'm a living in a box. What's next? La normal también la va a ir dado, ¿no? ¿Sí o no? La recta normal. Me has dicho tú que sí. Es que los tíos están, como tienen el cerebro donde lo tienen, no están. La recta normal es igual. Lo único que cambia es que en vez de poner f' de x sub 0, se pone menos 1 partido f' de x sub 0. Es decir, la pendiente de la normal es menos 1. 1 partido la pendiente de la tangente. Se suele poner M'. No voy a repetir el proceso. No me da la gana.